Otra, otra, otra Bueno, es probable que esta canción no la conozca mucha gente porque no son el disco Pero, pero bueno ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Momento! Oye, ansiado, vienes manchado Creo que voy a tocar Pues me he adelantado ¡Uy! ¡Vamos a poner eso! ¡Ah, estas cosas son las que pasan! ¡No puede! ¡Y tiene esto una vez más! Ya he repasado todos los acordes En fin, esto es muy improvisado Se llama el juego de los NIME Es una canción que compuse desde hace unos años Y que pretendo meter en el segundo disco ¡Ah, ya es! Y lo que se hace ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué me encanta? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, no! Pero, pero, ¡ah! ¡Is! ¡Suscríbete! 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 Y de escuela a la muerte